Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Probando sonido. Ok, vamos a ir saludándoles. Son las 9.59. Un gusto, Hazel, Fabiola. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. ¿Hemos leído? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Mucho gusto, bienvenida. Sí, ya. Gracias. Igual, una disculpa, no me he podido conectar a algunas clases porque está un poco mal de salud. Ah, ok, excelente. Primero ya estoy recuperada, ok. Sí, ya, gracias. A la orden, bienvenida. Ok. Ok, excel. Salvador, Karen, Alicia, buenas noches. Buenas noches, Lick. Un gusto, bienvenida. Gracias, igual, un gusto. Gracias, igual, a la orden. Eh, Katia, Melissa, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un placer saludarle, bienvenida. Gracias. A la orden. Reina Gabriela, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Pues gracias a Dios, con energía, pidiéndole a Dios aguantar, miren, buenas noches. Qué bueno, me alegro. Sí, el lunes arrancamos de nueve a diez. Ahorita estamos de ocho a nueve, estamos un poco tranquilos. Un gusto. Ok, un gusto. Bienvenida. Brenda, Yamilet, buenas noches. Ok, vamos a esperar a la compañera Brenda, vamos a ver en el chat, quien me manda un mensaje. Ok, copiado Brenda, ya le copiamos ahí el mensaje, claro que sí, ahorita le vamos a tomar la asistencia. Gracias por notificar en el chat. Buenas noches, Jenny y María. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, miren, con ganas de dar la clase. Un gusto. Bienvenida. Se conecta también Ana Raquel, un placer, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto, bienvenida. Gracias, igual. Disculpe, me comenta Carlos Miguel que tiene problemas para conectarse ahorita, pero que está intentando. Ok, bueno, anticipo, aquí le vamos a tomar la asistencia hoy. Ah, gracias. Para que se conecten. A la orden, gracias por apoyar ahí, compañero. Bendiciones. A la orden. Ok, Ingrid me saluda en el chat, solo me escribe si no va a poder estar activa con el micro. Me confirma, tranquilo, yo sé que están haciendo un esfuerzo, algunos todavía están trabajando, algunos de camino. Ok, Ingrid, aquí le tomamos la asistencia. Y también a Verónica Alas, en este momento le estoy tomando la asistencia. Solo me regalan un like ahí, verdad, que si van a estar de diente, ponen un like o me ponen oyen. Ok, procedo pues a saludar acá. ¿Quién más está? Ana, ya la anotamos. Ana Argel. Norma Ruth. Ah, no, Norma Ruth no la tengo. Buenas noches, Norma. Me escribe entonces, creo que ella se está reportando en el chat, Norma Ruth. Con gusto, pueden escribirme, yo voy a estar a la orden para tomarles la asistencia. Excelente, ella me regaló un like, gracias. Gracias, Norma. Ok, Ingrid también, ya notificó, Verónica. Ok. Son las 8.3 minutos, vamos a dar un espacio para que se terminen de conectar. Y dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, yo me acabo de conectar también. Gracias, Gaby, por reportarse, un gusto. Hola, buenas noches. Ajá, Yasmín, ¿cómo está, Guadalupe? Muy bien. Un gusto, gracias por reportarse. Gracias. Bienvenida. Gracias. Fátima Daniela también se reporta acá, o me escribe Fátima, si va a poder estar... Hola, buenas noches, licenciada. Activa. Hola, mucho gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ajá, veamos acá, ¿qué más? Sí, me parece Irene, buenas noches. Hola, licenciada, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ajá, ¿qué más? Acá. Ok. Ok, tenemos 12 participaciones. Vamos a contar, 3, 4, 5. Sí, 15, activado. Bueno, son las 20.05. Mientras alguien se conecta, este día les voy a aportar algunas técnicas para quienes trabajan con el correo electrónico. En este caso, creería yo que no tengo personas que manejan lotes de más de 2.000 a 5.000 correos. Si es así, me dicen porque ahí tengo que repartir entre hacer una campaña con herramientas gratuitas, es decir, los correos ya existentes, a diferencia de corporaciones que ya tienen que enviar una tasa por lo menos de 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 correos. Tuve un caso hace, creo, era el año pasado, tuve un caso de una empresa y tuvimos que compartir ahí, ¿verdad?, conocimientos. Y, entonces, si hay alguien que está en esa línea, para así priorizar también la temática, pues, porque si alguien no está con plataformas de gran alcance, obviamente, pues, sería como buscarlo. O si alguien está en proyecto de, de repente, hacer campañas masivas, pues, podemos también, pues, aprovechar ahí de, de darles esos tips. Entonces, vamos a ver email marketing el día de hoy y cerraríamos mañana con las métricas de email marketing, tanto métricas suavecitas, métricas básicas, que sé que cada una, cada uno está en rubros totalmente diferentes y, pues, algunos tendrán cierta cantidad de tiempo invertido en email marketing y otros quizás poquísimos, pero, eh, vamos a abarcarlo. Adriana Márquez, gracias por reportarse en, en el chat. Gracias por estar pendiente de notificar ahí su asistencia. Y tenemos, ok. Eh, gracias, Carlos, por reportar. Eh, ya le tomamos la asistencia. Y, Josephine Campos, eh, también me reporta que estará. Excelente Margarita. Muy bien, ok. Eh, Daisy Carolina, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alex. Un gustazo, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Ok, creo que ya estamos. Eh, bueno, vamos a, a proyectar. Y ustedes me notifican. Fátima, me, 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 me ayuda. Voy a, voy a proyectar ahorita, voy a cerrar el chat y voy a cerrar la lista y voy a presentar. No, no me confirma, Fátima. Antes de entrar al email, quiero darles, eh, contenido. Siempre es un bonus, eh, un extra. Ya se ve el contenido. Ok, excelente, muchas gracias. Pues resulta de que el contenido tiene tipologías. Ok. Un poco como como la botánica, como la química, la, la biología. Hay diferentes especies, animales y, y géneros y, y rubros. Eh, resulta de que yo traigo este contenido para que analicemos eh, cuando vamos a hacer marketing digital, es bien importante que seamos bien austeros, seamos bastante minimalistas, en el sentido de que eh, dicen mucho por ahí en publicidad que menos es más. Ok. Entonces, eh, tipologías de contenido. Eh, vamos a ver lo que está en letra, pues, blanca con fondo negro, remarcado con fondo negro. Resulta que es por intención. Nosotros tenemos que reconocer que el, el branding, el contenido creado para hacer una intención de, de posicionar nuestra marca, nuestro producto, la experiencia y el territorio. Entonces, podemos nosotros catalogar nuestro, nuestro contenido eh, en qué sección nosotros podemos ubicarlo respecto a la, a la tipología. Es decir, tenemos intención de qué. Uno dice, tengo intención de, de vender, ¿verdad? Claro, pero, pero repito, las redes sociales son para que interactuemos, está bien de que la clientela que ya nos conoce, nosotros no tenemos que muchas veces hablarle mucho, ya con precios, con un poquito de contenido, ya ellos, pues, ya, ya están activos. En cambio, por intención, la marca, el producto, la experiencia y el territorio. De hecho, ahí se ven unos, eh, unas imágenes, unos, en la marca vemos un logo, no necesitamos nosotros mencionarla para que, eh, adivinemos cuál es, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ellos no paran, eh, ellos tienen, si ustedes se fijan, todas las empresas anglosajonas, todas las empresas, acuérdense que, eh, Norteamérica, en especial USA, eh, son los líderes del marketing, ¿por qué? Porque ellos tienen una estrategia que prácticamente se la deben, en muchos casos, a marcas muy antiguas, por ejemplo, marcas del año 1800, que es la que está aquí, la botellita. Entonces, uno dice, ¿por qué siendo tan antigua, tengo que seguir haciendo el branding, tengo que seguir haciendo posicionamiento de mi producto? Y es decir, solo pongo la, la botella, y creo que todos adivinamos qué es, ¿ok? Es, es la Coca-Cola, la Nike, son los que están posicionados, la marca, el producto. Entonces, yo siempre les digo a los emprendedores y a ustedes que están acá participando, no nos casemos de ser branding, uno de los peores errores que podemos hacer es dar por sentado a que la gente, yo ya creé mi logo, ya creé mi marca, ya estoy en la mente de los consumidores, recordemos de que hay algunos que van creciendo y los psicólogos le llaman la impronta. La impronta significa cómo estamos dando un sello en la mente de las personas y que poco a poco ya queda en el subconsciente, ¿ok? Entonces, es bien importante que nosotros en temas de branding, nuestra primera tipología es la parte de la intención. ¿Cuál es la intención de la marca? Que sea conocida, el producto que mis atributos lo reconozcan, es decir, ahí solo se muestra el envase y ya se conoce. ¿Qué pasa con la experiencia y qué pasa con el territorio? Acá vemos pues unos personajes que están por ahí, unos muñequitos, es decir, qué experiencia se llevan los usuarios, esa es la intención del contenido, es la primera tipología, cada quien sabrá si es, por ejemplo, la venta de mascotas, qué experiencia se están llevando, si es, por ejemplo, una consulta, la atención que están dando a la mascota, cómo se los miman a las mascotas, es decir, me estoy no solo atendiendo a mi cliente, al dueño de la mascota, sino que también a su mascota, qué experiencias se están llevando, si soy sala de belleza, le cuido el cabello a mis clientas, le cuido sus uñas, etcétera, entonces ahí la intención va a ser la experiencia que la gente pueda resaltar de mi mar. Cuando es comida, ¿qué vamos a resaltar? El sabor, la temperatura, la presentación de un platillo, dice mucho. Y en el territorio, es decir, cómo marcamos territorio, esto es bastante básico, como las legiones romanas marcaban territorio, las campañas que hacían de batalla, prácticamente solo al leer el nombre en lengua latina, ya sabían otros países que eran prácticamente territorio romano, o si era territorio griego, o si era territorio árabe. Entonces nosotros tenemos que también ver cómo intencionalmente vamos posicionando en algunos territorios nuestra marca, es decir, poner nuestra huella y decir aquí estamos, tenemos presencia acá, ¿verdad? Y cómo la gente se va a dar cuenta con un contenido que se llama de intención en el territorio, cómo mi marca va a tener peso en ese territorio, cómo mi producto va a ser reconocido y la experiencia va a ser conocida en el territorio, ¿ok? Esa sería la primera parte. Por formato pues tenemos video, imagen, texto, link, interactivo, aquí quizás no me voy a atender mucho porque creo que la mayoría ya algunos editan videos, algunos bastante avanzados, otros término medio, etcétera. Imágenes igual, textos, es decir, documentos o pequeños textos que se pueden compartir en las redes sociales. Los links, creo que la mayoría a través de WhatsApp tenemos que estar compartiendo links, ya sea para referirlos a nuestras redes sociales, el link para descargar algún archivo, etcétera. Interactivo es cómo procuramos que las personas si tenemos página web, cómo puedan interactuar a través de esa página. Por resultado, esto ya lo vimos también un poquito, aquí cambia la participación, pero es más que todo para el comercio electrónico. Pero ya vimos informar, entretener, educar, inspirar, ayudar. En autoría, sí, les pediría que tengamos cuidado en que de los cuatro que aparecen acá, Owner, Coauto, Curate y Learn, no sé si alguien ya está un poquito familiarizado, voy a dar un poquito la descripción y podemos hacer un coloquio por acá. Resulta de que en autoría, casi el contenido Owner es prácticamente para grandes corporaciones que saben que podrían tener batallas legales al estar peleando contenido en redes sociales, en páginas web, tienen buquetes de abogados para poder defender cuando un contenido a otra empresa lo reclama. Entonces, acá, no quita que los pymes podamos tener nuestro propio contenido, pero sabemos que el contenido propio lleva tiempo, lleva recursos, lleva inversión, pero de preferencia es bien interesante que pensemos como muchos influencers que han hecho su propio contenido, invierten en drones, invierten en cámaras, en lentes, invierten en máquinas potentes para poder renderizar una producción audiovisual, etc. Entonces, también el contenido propio, en los formatos que acabo de mencionar, video, imagen, texto, link, interactive, de preferencia tenemos que pensar en nuestra autoría. La coautoría es cuando trabajamos contenido de la mano que habemos dos o más autores y podemos compartir sin ningún problema haciendo aportes. El contenido curado es que creo que la mayoría estamos aquí en esta línea, es decir, tomamos ideas de blog, tomamos ideas de páginas web, tomamos ideas de TikTok, de otras redes y de repente lo matizamos para ponerle nuestro toque. El contenido curado es prácticamente el que, hay una diferencia entre copy-paste, ¿verdad? El copy-paste es, de hecho, es agarrarlo tal cual, solo cambiar la tipología, alguna imagen, etcétera. El copy-paste, creo que aquí no estamos en esa línea, pero el curado es que agarremos contenido que ya está colgado y que tomemos pues las referencias y podamos nosotros compartirlo. Y el earn, contenido ganado, es también todo aquel contenido orgánico que nosotros hemos posicionado y que la gente nos valora, nos aprecia y reconoce que nosotros hemos conseguido esas audiencias por contenido orgánico. Entonces, eso quería hacer en la primera parte de la introducción. Un comentario ahorita para poder ver en email que todo esto nos va a servir tanto para redes sociales como para email marketing. ¿Algún comentario por el momento me pueden decir? Sí. Escuchamos. Acuérdense de que a veces puede ser que por pena que me voy a equivocar a veces me quedo con una duda o puede ser que alguien me diga no, mire, ya está bien el contenido y realmente no he aprendido tal vez algo ahí en lo que acabas de decir. Marian. ¿Me puede explicar otra vez lo de owner? Sí, el owner, ok. Le digo que owner es el dueño, es decir, artículos propios, ya sea en blog, que desde cero nosotros hagamos contenido propio en ciertas temáticas en páginas web, en Facebook, es decir, contenido propio, es decir, nosotros somos los que hemos parido, ¿verdad? Disculpen la palabra, pero que a nosotros nos ha sudado ese contenido, ese es el owner. ¿Por qué toco esto? Porque resulta de que yo he visto muchas peleas digitales cuando alguien publicó una foto y era tal vez de un fotógrafo de acá, ok, yo lo he visto mucho porque como yo tengo que estar todos los días en TikTok, en Facebook, etcétera, y de repente veo que se están peleando, en LinkedIn lo he visto mucho cuando alguien pone un contenido inspiracional y de repente alguien de verdad lo hizo desde cero pues, y alguien vino y lo puso y lo compartió. En TikTok lo he visto mucho, hay un cuarteto, creo que es suramericano, y ellos cantan bien bonito, pero he visto mucha gente en TikTok que está agarrando, fíjense bien, contenido owner y lo postean y duele eso por ver en que ese cuarteto hace voces bien bonita y alguien lo está compartiendo, es decir, eso es el owner, que es un contenido mío, nadie quita que alguien nos va a copiar y que pueda hacer que lo, entonces por eso es bien importante que le pongamos marcas de agua o que pongamos en alguna parte ahí algún distintivo, un logo, algún distintivo para que nosotros lo protejamos, ya que en las redes sociales no lo podemos, media vez lo posteamos y no tiene ningún distintivo, es bien complicado, entonces a eso me refiero, Marian, con el owner, el contenido 100% original y nosotros somos los propietarios, ¿estamos bien? Sí, muchas gracias. Ok, sí, sí, yo veo bastantes peleas en TikTok porque alguien ya sea que canta, alguien que baila y alguien le copia la coreografía, por ejemplo, cualquiera de ustedes en su ruro, ¿verdad? Ustedes están compartiendo contenido, pero no lo protegen, al menos con una marca de agua o poniéndole algún, por ejemplo, en la, en la, ¿se acuerdan en la, en las radios cuando alguien grababa las canciones? Estoy hablando de hace, por mi edad, ¿verdad? Estoy hablando de que grabamos en cassette en aquella época de los ochentas, noventa y siempre le ponían el famoso sello que hacen las, las, las radios, rodeo, y ya, un mensaje y usted estaba grabando y decía, por favor, le suplicaba a Dios que no hable el locutor, que no diga nada, me quiero grabar íntegra porque no teníamos YouTube, no teníamos, bueno, ni Lime Wire, estaba en esa época que era para descargar las canciones, entonces, a eso me refiero, cómo las protegemos, el, el contenido y también tener cuidado de que a la hora de tomar un contenido, lo que, lo único que les puedo decir, si es contenido curado, en este caso, el owner, por lo menos, si tomo, si tomo la idea, pues, es dar los créditos, es decir, fue inspirado este post en, etcétera, darle los créditos a, a alguien que lo haya creado en realidad, si es, pues, que lo, que yo agarre la idea, el curado, de igual manera, yo, no tomo, eh, calcado, verdad, la, el contenido y hay que dar, pues, los créditos, el EARNET es, pues, contenido totalmente orgánico, es decir, aquel contenido que nosotros, pues, muchas veces lo hacemos como más, este, informativo, más, o rutinario, se puede decir que muchas veces no nos queda tiempo de, de estar a veces, generando contenido tan, tan propio y que prácticamente lo compartimos y, y toma un posicionamiento bastante orgánico. Reina Gabriela, con gusto, le escuchamos. Sí, buenas noches, yo considero que al momento de crear un emprendimiento o de crear cualquier marca, es bien importante ser únicos y no tratar de copiar algún contenido de otra empresa, porque de ahí vienen los problemas, sino que checar y estar seguros de que el nombre de tu empresa o el nombre del producto que vayas a crear sea algo único y que llame la atención también, porque de eso se trata, que llame la atención y que sea algo único. De igual forma, las publicaciones y todo lo que, que vaya relacionado a tu emprendimiento tiene que tener algo único. Esto considero yo porque si comenzamos a copiar contenido o a usar contenido curado, etcétera, entonces bien se identifica cuando es algo propio tuyo o cuando es algo que viene copiado de otra página, etcétera. Exacto. Y usted, fíjate que yo tengo una lista de los comentarios, algunas personas les hacía como un recordatorio. Yo les pedí al principio que me compartieran una información, ¿verdad? No sé, Reina Gabriela, ¿en qué rubro está usted? Porque la busco aquí en mis pequeños apuntes de qué empresa, de qué emprendimiento para ponerlos en contexto. ¿O solo está estudiando? Sí. No, es trabajando. Pero hace un par de semanas me salí de mi trabajo porque estoy pensando en emprender algo que me ayuda a crecer más porque en realidad me cansé de estar en lo mismo, pues de ganar lo mismo y de no salir de lo mismo. Entonces, tengo un poquito de experiencia en cuanto al área de ventas porque yo trabajaba en un call center en el área de ventas en una cuenta de seguridad. Entonces, créanme que sí aprendí mucho en ese aspecto. Entonces, ok, dije, es momento de crecer más y de no estar trabajando para alguien más, sino que tener lo mío, pues, y llegar a ser grande. Entonces, de momento estoy en eso. Estoy pensando en una marca, estoy pensando en el emprendimiento. Entonces, en eso estoy ahorita y por eso decidí tomar las clases porque sé que me van a ayudar mucho. Excelente, excelente. Bueno, ya puede perfilarse ahorita, creo yo, para mientras consolida ya sea un emprendimiento con producto o con servicio, puede ofrecer lo que es la consultoría en el área de ventas. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese rubro de ventas? Fíjese que, uf, estuve como tres años o tres años y medio en esa área de ventas prácticamente para Estados Unidos más que todo porque eran clientes de Estados Unidos, pero de igual forma aprendí mucho, aprendí mucho porque siempre estuve en el área de ventas, de qué, de sistema de alarma, de internet y cable para clientes de Estados Unidos. Ok, excelente, excelente. Ok, bueno, tenemos a Reina en el área de ventas. Sí se puede emprender, claro que sí, puede ser como asesoría, ya que tiene la experiencia, se pueden montar talleres, verdad, de ventas. Hay muchos call centers emergentes, locales y pues ahí se puede hacer esa expertise que con la que usted cuente. Entonces, gracias Reina por soporte, cerramos acá con Owner, Coautor, Curate y el Peer. Les voy a contar, aquí habían unos al final, pero lo vamos a aprovechar después. Resulta de que el email, todos podemos decir email, es fácil mandar un email, como decirlo, pero resulta de que el email tiene bastantes connotaciones, por ejemplo, tema de publicidad, mandar mensajes, mensajería, publicidad, podemos nosotros hacer anuncios, peticiones de negocio, solicitar ventas, donaciones, y pues prácticamente el objetivo fundamental es crear lealtad en esas audiencias que hacemos con lo que es la confianza que se genera, concientizar sobre la marca, etc. ¿Se acuerdan? El día de ayer yo les compartía pues las nueve variables o nueve elementos de negociación. Entonces, yo traigo acá que antes de hacer una campaña definamos objetivos. Si es cotización, ok, en ver cotización. Objetivo que un anuncio, responder a algunas dudas, etc. Voy a decir primero los cinco pasos básicos y luego les voy a enseñar una matriz que si ya la manejan pues es bueno y si no pues les va a ayudar muchísimo. Entonces, hacemos primero cinco pasos. Definimos el objetivo, definimos la base de datos, hay que segmentarla. ¿Por qué? Porque de hecho eso comentábamos con los amigos de un e-commerce que mandan campañas fuertes, pero les decía de que se tiene que segmentar para poder priorizar las bases de datos porque creo que a veces uno por querer hacer más hace menos. Cuando digo quiero hacer más es que yo digo haya más de 5.000 correos ya viene la magia. Es mentira. De verdad yo he empezado pero hay que segmentar las bases de datos porque yo le voy a enviar una ensalada imagínense de correos entre personas de alcaldía personas que son de ONGs y a veces las ONGs son de rubros diferentes entonces es bien importante que segmentemos no es lo mismo una ONG que protege mascotas a una ONG que protege niños con cáncer no es lo mismo una ONG que atiende VIH a otra que atiende personas que se quieren reincorporar a la sociedad en temas de posterior a una de guardar prisión entonces es bien extenso entonces para hacer la tarea bien definir el objetivo a quien voy a dirigir segmentar bien esa base de datos cuidar el contenido de errores de ortografía si de repente algún formato de archivo adjunto cómo lo va a procesar mi la persona mi destinatario si realmente va a tener las herramientas para poder abrir esos documentos adjuntos o verificar que sean formatos compatibles en general etcétera ok cuidar el contenido ahí dice sosprender se oye raro pero SOS es sosprender es decir el SOS es la ayuda pero también sorprender SOS es ayudar pero también sorprender es decir las personas se van a sentir como que somos los superhéroes a través del email marketing que vamos a hacer pero también hay que hacer un análisis del impacto eso se va a ver mañana ahorita solo me voy a enfocar a lo básico porque mañana vamos a ver las métricas qué sucede porque hay rebotes porque hay un subscribe que es cuando la gente se nos empieza a retirar de las suscripciones o cuando están en en newsletter verdad que de repente ya las personas ya no quieren recibir o nos denuncian por spam es decir nos consideran invasivos insistentes también vamos a ver esas métricas el día de mañana entonces tenemos cinco pasos que podemos hacer antes de utilizar una matriz que yo les traigo acá y va a ser muy de mucha ayuda o no sé si en estos cinco pasos alguien dijera mire podemos agregar algo más alguien puede aportar alguna idea con gusto definir el objetivo segmentar les dije las nueve variables nos pueden ayudar los nueve ítems si es gobierno si es empresa privada si son consumidores ok todos pensamos diferente y estamos en rubros diferentes entonces muchas veces para que tenga éxito la campaña cuando segmentamos y tratar de hablar quizás no al 100% el mismo lenguaje pero llegarle un estilo al rubro que yo voy a saludar ok por ejemplo gobiernos locales tiene que ver mucho el tema de política el mucho el tema que tiene que ver con los territorios y así sucesivamente acá está la matriz que les menciono también tiene cinco ítems cinco cuadritos entonces antes de de redactar porque si yo segmento yo pongo campaña concreta es decir si va a ser ventas ok entonces es decir voy a vender voy a vender cada uno sabrá si va a vender calzado si va a vender este productos de de tecnología como decía la compañera que estaba en el tema de la seguridad etc entonces la campaña definimos en el color morado de qué va a ir y no no nos desordenemos es decir si voy a hacer una campaña concreta ok si es ventas público objetivo a quién nos vamos a dirigir definirlo bien objetivo un solo objetivo por campaña ok como les decía a veces en este caso acá no segmentamos entonces mandamos como les repito mezclados de diferentes rubros diferentes industrias diferentes comercios etc y no verdad tenemos que cementer y aquí marcamos un objetivo público objetivo si yo voy a atender industria qué industria es qué industria por ejemplo de la farmacéutica es una idea si es una industria por ejemplo del área de la agronomía es otro es otro rubro entonces cada campaña tiene que ir dirigida por público y por objetivo ok las estrategias pues esas nos van a ayudar a hacer que marquemos el camino para conseguir ese objetivo qué estrategias podemos mencionar en email marketing depende el nivel de que estemos en el proceso del que vamos a ver el embudo posicionamiento es la primera parte cuando tenemos desconocido podemos hablar de posicionamiento es decir si es primera vez que yo me voy a contestar con esos clientes pues con mucha más razón tengo que pensar un poquito mejor el tono que voy a ocupar a veces podemos hacer un algo que yo les sugiero pueden irse a las páginas web cuando sea corporativo ver quién es el CEO quién es el director ejecutivo tener un poquito de de información que nos puede ayudar para poder conectar eso sí les sugeriría averiguar un poquito de la de la industria yo lo que suelo hacer fíjense que cuando se ha trabajado campaña de email poder estudiar un poquito pues porque acuérdense que son imagínense no es solo mandar la cotización y decir aquí le mando más que todo cuando no la han pedido a veces uno puede ofrecer sus servicios marcando esa línea de averiguar un poquito quién está al otro lado cuál es su profesión un poquito de hacer un 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 sondeo de esas de esas personas a las que nos vamos a dirigir entonces tenemos cuatro tipos de estrategias que podemos utilizar siguiente posicionamiento estudiar un poquito más para poder hablar que conectemos con la persona si es ya de de prospección es decir que ya tenemos algunos prospectos pues ya ir a validar algunas palabras claves si son prospectos ahora si estamos a punto pues de cerrar ventas va a ser otro lenguaje y si estamos fidelizando clientes pues obviamente la estrategia va a ser estrategia de fidelización esos serían como los cuatro niveles para tipos de clientes si es primera vez no lo conocemos obviamente cómo me posiciono yo cómo a ese desconocido yo le llamo la atención si estamos en proceso de prospección ya sea que por teléfono nos contactaron o por facebook por whatsapp etcétera y me solicita un correo ya por lo menos ya conocemos el prospecto la otra sería si estamos a punto de cerrar qué palabras clave pudiera utilizar yo para poderlo convencer de ser un cierre y si son clientes con los que ya estamos trabajando cómo mantener viva la llama del amor es decir la llama de que la gente sigue enamorado de mi persona que yo los atiendo con mensajería por email etcétera ahí estamos con el tercer punto el número cuatro pues ya es un poco más ya casi cerrando uno dice qué acciones cuándo hacerla quién es el responsable los asuntos el cuerpo del mail y los CTA fíjense que aquí se marcan seis puntos y lo voy a decir bastante breve pero que nosotros como que analicemos esto en esta matriz qué acciones hacer nosotros les repito si ya estoy fidelizando a los clientes no es lo mismo una acción para alguien que está desconocido o alguien con el que estamos a punto de cerrar la venta es decir las acciones van a ser totalmente diferentes y cuándo hacerla muchas veces imagínense si estoy con con personas que quiero hacer los prospectos tiene que ir pausado ¿por qué? porque no hay prisa me explico no hay prisa de cerrar no hay prisa o sea porque ahí es el error a veces la gente ya nos da un tono de confianza entonces tranquilo las acciones ahí van a ser pausadas ¿verdad? porque nos están conociendo ahora si estamos ya pues en fidelización obviamente ahí qué acciones podemos hacer mantener como les repito esa armonía esa algarabía en la comunicación que no nos vayan a sentir como que ya nos aburrimos a veces a veces se pierde al principio uno se se pone bien y quizás les pueda dar risa esto decir que es como una relación amorosa que flores que chocolates etcétera pero ya a veces cuando ya estamos en la etapa que ya son clientes en la etapa de fidelización de repente perdemos el toque ya ni siquiera el encabezado con respeto un saludito el cuerpo del correo a veces se pierden ahí los detalles y cuando realizarlas es decir pues para cada nivel va a tener una un grado de acción y también un grado de tiempo para hacerlo como les repito si son desconocidos no caer en España de estar presionando ¿qué pasó? ¿qué les parece? que no sé qué que no sé cuánto no cuidado con eso ok en el parte de prospectos igual como les repito aunque ya la persona está prospectando ya está consultando un poco más se le está dando feedback pero también tener bastante cautela con quienes sí ya se puede decir de que hay un grado de confianza ya con el cierre es decir ya solo falta un cachito para cerrar la venta y pues bienvenido sea pero también saber cuándo es oportuno siempre una clave que doy acá es una palabra célebre decir si a usted le parece bien podemos acordar para tal día tal hora si a usted le parece bien es decir mucha urgencia podemos tener de la venta pero pero hacerlo con bastante cautela pues los responsables saber realmente a quién va dirigido muchas veces no se concretan porque a veces quizás estamos enviando email a la persona incorrecta entonces siempre buscar la persona tomadora de decisiones la persona que realmente pues vamos a cerrar tratos y en el tema de los asuntos a veces se comete mucho error quizás en el asunto como repito depende del nivel que estemos así tiene que ser interesante ¿ok? normalmente cuando se comete el error es cuando estamos con desconocidos a veces el asunto tiene que ser bastante llamativo pero no tan obvio es decir todos sabemos que hay palabras clave que se pueden utilizar ¿verdad? cotización respuesta a su a su solicitud etcétera sino que buscar en el asunto cómo poder darle un toque bastante creativo bastante llamativo y que genere pues para cada nivel de posición de los clientes una palabra clara y el cuerpo del email pues trata la manera de hacerlo bien estructurado una de las cosas que se recomienda y esto es por neurociencia es de que el cerebro le encanta cuando va esquematizado ¿verdad? tampoco abusar de la creatividad es decir hoy pues los correos no se mandan solo así texto listo hay plantilla se pueden encontrar plantilla creativa dependiendo del rubro que ustedes estén pueden descargar plantilla para poder montarlas en lo que es correo y que no se vea como un simple correo clásico monótono sino que lleva un toque creatividad con su encabezado el cuerpo y pues que llame la atención cómo está ordenada la información como lo repito depende lo que sea en el nivel que estemos así tiene que ser el cuerpo y los CTAs son los call to action son llamadas a la acción que van a depender del nivel que estamos de comunicación con desconocidos que call to action podemos utilizar contáctanos aclare dudas para mayor información call to action va a depender del nivel que estemos con prospectos obviamente el CTA tendría que ser para cuando fijamos una demostración si es el caso que se va a tener que hacer una demostración etcétera y para cierres y fidelización pues obviamente los CTA van a tener mucho que ver con el nivel que estamos de esa venta ok si gustan comentarios porque ya dije cuatro bastante largos traté de hacerlo en corto tiempo porque prácticamente ahora estamos viendo el email marketing Adriana con gusto hola hola si bueno solo quería comentar que quizás a mi ahorita toda esa información yo realmente no sé mucho de marketing por eso entré a las clases y realmente toda esa información ahorita como que la estoy asociando lo que yo hacía en uno de mis trabajos yo estuve como un año y medio en el área de call center más específicamente en el área de la postventa entonces con el primer los primeros cuadros con la cementación de datos a veces el chico que me pasaba la cementación de datos la base de datos que a mí se me cargaba para llamar a los clientes o enviarles mensajes unos eran como para asociarlos a nuestro a nuestras afiliaciones de dry club había otra como otra cementación donde se le enviaban solo a las personas que ya estaban afiliadas y yo lo que hacía era como oye tienes tantos puntos los puedes canjear puedes venir a nuestro taller y quieres agendar cita y ahí uno iba como como fidelizando al cliente en el otro era como tratar de que se que se uniera a nuestra afiliación de dry club entonces más que todo como que esa información con el área de la postventa que yo manejaba como que como que estaba un poquito asociada verdad porque yo no solo vendía sino que trataba como de como dicen de enamorar al cliente y en la en la otra parte de verdad cuidar el contenido porque a veces la cementación de datos como que se mezclaban o algo pasaba ahí y a veces dos veces le llamaba al cliente en la semana y el cliente se enojaba entonces ahí que estábamos haciendo cuando estábamos perdiendo un cliente porque el cliente hay que me llaman no mire si ya me llamó o sea y uno a veces maneja la o sea la base de datos verdad la cementación y y o sea bien o sea hay que tener cuidado con eso porque sí o sea a veces quizás el objetivo que se está creando para llamar pues estamos haciendo lo contrario porque si había clientes que a veces no pero mira ya me llamó la semana pasada y yo ah bueno yo ah bueno disculpe y otros que sí se molestaban verdad entonces eso como que yo a veces le decía a mi a mi jefe miren tienen que tengan un poquito más cuidado verdad porque pues a veces los clientes se pueden molestar verdad y si este en eso como que como que ahorita toda esa información como que lo estoy asociando lo que yo hacía quizás siento que quizás no era solo vender sino que ahora creo que era más como atrapar al cliente en fidelizarlo y analizar el impacto también porque a veces realmente a veces sí se lograba vender a través de de la postventa y tenía un grado asertivo solamente excelente muy bien bueno Arianna que me alegra de hecho física me dio un poquito de risa por algo que me recordé que usted me hizo recordar en el tema de seguimiento usted decía de que a veces se cruzan y bueno de hecho es una es un problema cuando no tenemos segmentado es decir no tenemos las bases de datos ordenadas me dio risa por algo porque usted mencionó de que una vez en un rubro que era cursos como usted mencionó a veces las personas algo bien penoso que suele pasar es cuando en el equipo como no se ordenan el seguimiento nosotros lo utilizamos por colores ¿por qué? porque con colores es un poco más fácil que el cerebro hagan matrices si sé que lleva tiempo pero háganlas en Excel o alguna otra aplicación que puedan utilizar otra herramienta que es el punto número 5 las herramientas tanto para enviar como para procesar información es decir donde me me contacto por email pero también como yo voy ordenando la información si ustedes se fijan acá el morado ya se posicionó la campaña entonces nos pasaba de que de repente alguien llamaba y no se tenían los datos y eran personas que ya estaban para cerrar para cerrar una venta y realmente ¿y con quién hablo? es que mire que yo le llamé a portar curso que no sé qué entonces ahí hay tres cosas que si gustan pues no están acá pero apúntenlas como una experiencia de venta lo primero bases de datos ordenadas segundo quiénes son los responsables porque a veces se saturan a veces los equipos de venta no se distribuye equitativo las bases de datos no se segmentan o por lo menos ¿qué les puedo aconsejar yo? un error que sería lo tercero vean quién tiene como si son equipos de venta fuertes son varios vean quién tiene más pegue digamos si es con empresas privadas quién tiene más pegue con alcaldías con gobiernos locales adelante Reina sí, sí nada más continuando con el tema yo considero que a veces algunas empresas pueden tener la mejor campaña posible puede ser la mejor campaña pueden atraer miles de clientes pero si los vendedores que están atrás recibiendo a los clientes no le dan el seguimiento necesario o no responden sus dudas o no están atendiéndolos amablemente la venta no se va a cerrar ese es el detalle o sea podemos tener la mejor campaña pero si no tenemos todo segmentado y un proceso y no llevamos un proceso adecuado los clientes se nos van a ir le voy a poner un ejemplo en el call center donde yo estaba teníamos clientes que querían sistemas de alarmas para el hogar o a veces era internet dedicable por ejemplo los clientes preguntaban ¿y qué canales lleva? y lleva este canal y que no sé qué y si el agente de ventas no le respondía correctamente lo que el cliente quería entonces el cliente se iba entonces todo va de la mano llevar muy bien las campañas bien segmentadas con las mejores leads etcétera pero si los que están atrás respondiendo los chats respondiendo las llamadas atendiendo los clientes no lo hacen bien la venta no se va a cerrar ese es el detalle que sucede al momento de tener ese tipo de clientes entonces tenemos que tener cuidado con eso considero yo para poder cerrar las ventas y no perder los clientes y no desaprovechar la campaña excelente entonces excelente reina muy finos comentarios si de hecho ahí está la parte del descuido en la parte de las bases de datos iba a cerrar con las cuatro ideas la primera es que nosotros pues tengamos claro la parte del seguimiento las bases de datos tercero los responsables y cuarto sería la parte de poder tener como ya ordenado todo es decir la actitud también influye mucho en que no bajemos la guardia yo siento que un error en ventas es bajar la guardia es decir mentalizarnos a que van a haber problemas van a haber dificultades pero siempre mantener una actitud positiva ante toda situación y sobre todas las cosas pues como les decía mantener quizás el mismo espíritu en todos los niveles es decir parejo etapa de posicionamiento estamos a los desconocidos lo estamos conquistando luego tenemos prospectos luego pues hacemos cierre de venta y viene la fidelización que muchas veces se descuida y es ahí donde el dicho que nos dormimos en los laureles nos quedamos ya dado por hecho que esa gente se va a quedar y ojo con eso el seguimiento es muy importante y si se hace bien ordenado mucho mejor Norma adelante mire una consulta no sé si me escuchan si claro adelante ok fíjense que mi trabajo en el blog les causó o sea pasó un problema pero no sé por qué de que ellos creo que ocupaban whatsapp business pero le bloquearon lo de whatsapp o sea la cuenta pero no sé si era porque porque ellos tenían eso de que ocupaban email y también ocupaban whatsapp business pero se hacían muchas promociones y muy seguidos entonces no sé si también eso tenga que ver con un problema de bloqueo o sea no sé nunca he ocupado whatsapp business yo solo decía las artes sí claro pero que ellos me acuerdo que mandaban así por medio de no sé si había una herramienta creo que cabal hacían sus grupos y de un solo mandaban el comunicado así eso es lo que creo que hacían sí ahí lo que pasó fue spam sin temor a equivocarme fue spam porque si bien es cierto el whatsapp es gratis es cierto que las dos versiones pues son gratis pero ahí tiene que haber pasado un spam que nos puede pasar también en correo electrónico por eso mañana vamos a ver las métricas y ahí va a aparecer el tema de de esa parte es decir cuando nos reportan como un facebook hay una persona que tiene se está saliendo de las normas de conducta de igual manera nos pueden bloquear pues lo que es esa cuenta de whatsapp porque se tiene que hacer inbound por eso el próximo curso se llama inbound es decir ya no el outbound que es bastante depresión bastante de depullar de presionar estar ahí el el día a día verdad que entonces si nos reportan por el hecho de ser invasivo es decir es cierto que nadie se da cuenta a veces de las compañías porque no es público es decir no se muestran correos electrónicos y tampoco los whatsapp pero si es un spam es decir nos volvemos molestos y si es una cantidad considerable de personas que reportan esa cuenta obviamente pues se la van a se la van a bloquear ok eso pasa sí porque me acuerdo que ellos o sea me acuerdo que ellos mencionaban eso de que tenía una segmentación entonces en base a esas segmentaciones que hacían pero la verdad que quizás pasó lo mismo que comentó la compañía anterior de que la gente o sea no estaban organizadas entonces se le escribía quizás otra vez a la persona exacto o eran repetitivos quizás por eso o estar a veces dos veces en el día que tal que le pareció la oferta o que no sé qué miren yo siento de que hoy está bien complicado en el sentido de que hay rubros que son complicados y nosotros no podemos caer en el error de caer en esa esa parte de no ser no ser como personalizado incluso les decía a los amigos que me me decían de una empresa que ellos mandan muchísimo yo les decía segmenten incluso los artes tienen que ser diferentes yo sé de que a veces se mandan por lotes pero realmente pues es bien complicado que estemos nosotros solo invadiendo la privacidad solo porque tenemos el derecho de usar a veces la cuenta de correo entonces suele pasar tanto ya que usted lo mencionó en whatsapp suele pasar que a veces estamos muy insistentes y hay que tener cuidado porque para eso les repito hay cuatro niveles tapa de posicionamiento es conquistar luego atraigo ya la persona todavía no hemos cerrado y hay que tener ese toque de no ser penado o no ser sancionado ok entonces cerramos con el 5 herramienta nosotros fíjense que acá vamos a ver el email y las métricas yo les les puedo mencionar que de las herramientas hay quienes utilizan por ejemplo las herramientas gratuitas pero ya para campañas masivas siempre es recomendable hacer uso ya sea el mail stream el instant contact pueden utilizar pues otras plataformas que son para envío masivo que si se pueden cementar pero ellos lo hacen es decir quienes han tenido la oportunidad de trabajar en por ejemplo en comunicación vía zoom o vía por ejemplo google meet no sé si ustedes se han fijado que se pueden habilitar salas es decir puedo tener varias salas para no decir el mismo contenido a todos lo mismo pasa con esas campañas estratificadas en el cual pues tienen esa ventaja que ya el sistema le puede ir haciendo la agrupación para una campaña segmentada y evitar al mínimo la tasa de rebote pero lo que manda es fíjense bien para evitar la tasa de rebote que vamos a ver en la métrica es la parte de qué acciones y cuándo realizarla todo va vinculado el tipo de mensaje que vamos a compartir que nos caiga en el spam es decir cómo se programan la recurrencia de acciones es decir no puedo poner una yo puedo programar lo puedo utilizar plataformas como la repito mail instant contact incluso las versiones pagadas de email pero no programarla error es decir que le mande todos los días a este grupo de personas no si voy a posicionarme establecer un periodo adecuado para la persona cuando le pudiera enviar otra información o por lo menos lo más recomendable es que la persona voluntariamente se suscriba a mi contenido para mientras estoy conquistándolo entonces por eso es que ahí se cometen muchos errores cuando se hacen campañas masivas que ya se programan es decir que tal fecha le envía esto entonces ojo con eso si se puede hacer pero corremos mucho riesgo de que se de que se pueda volver spam o por lo menos cerrar las puertas de una vez ni siquiera le va a dar el ánimo a la persona de interactuar yo por lo menos lo que recomiendo bastante básico es que fíjense que cuando vamos a hacer primero que nos conozcan puede lanzar correos bien básicos a base de datos ok primero haciendo este ejercicio imagínese que usted va a ofrecer un curso no mande de una vez la información yo por ejemplo les decía en un grupo les decía usted va a vender el curso y si por ejemplo son financiados por el Insoporo usted póngale curso gratuito de tal tema y unos datos básicos que contar pero no le mande de una vez toda la información porque ahí vamos a gastar un poquito más de tiempo en estar estructurando el mensaje en poner los apuntos entonces así se puede validar un correo básico donde le pongo una palabra clave un asunto clave y la gente le va a contactar pero segmentándolo si son personas de empresa si son personas de otras instituciones que realmente les puede interesar y prueben prueben no sé si alguien quisiera que hiciéramos rapidito antes de cerrar algún ejemplo con las marcas que ustedes tienen cómo pueden enviar correos que aunque sean pues por bloques aunque tal vez no sean automatizados pero que se puedan hacer como un gancho usted puede establecer quizás un esquema de lotes de correos ya los textos los artes tenerlos ya anticipados como para hacer las campañas y cómo podemos enviar en primer lugar los correos de posicionamiento cómo llamar la atención que la persona primero me responda segundo que esté interesada y que podamos iniciar un proceso de prospección no sé si alguien quisiera que que lo hiciéramos con algún tema en particular porque yo sé que algunos rubros no se usan mucho a veces es puro whatsapp pura llamada etcétera pero o inbox pero hay quienes que sí les toca más que todo mercado corporativo o a veces que no puede ser tan directa la comunicación Gabriela eso le iba le iba yo a preguntar porque muchos o sea ahora la mayoría no estamos como acostumbrados a mandar correos electrónicos porque yo he estado en la escuela de contaduría de ahí de la universidad y hace poco fueron las inscripciones verdad y entonces la escuela tiene una página de facebook y tiene el correo institucional que le llamamos y los los compañeros les cuesta digamos como mandar un correo ellos prefieren como escribir a la página de facebook y se les dice verdad que es al correo porque es como lo legal de la institución verdad pero la mayoría de gente no estamos acostumbrados a usar correo o sea pero como usted dice si es una empresa más seria me imagino que si es como obligatorio tener el correo verdad exacto primero porque les queda evidencia escrita y sabemos que whatsapp a veces no hay whatsapp a veces no son o sea a veces personal de venta el whatsapp es de ellos entonces por eso les digo depende del grado de formalidad a veces por evidencia que las empresas dicen que lo validan porque hasta lo pueden imprimir si tienen alguna queja algún reclamo queda evidencia escrita de los contactos y hay una huella también cronológica desde el momento que usted inició la conversación muy raras veces puede misteriosamente borrársele un correo a menos que usted lo deseche por completo pero por formalidad si recomendaría esa parte las evidencias queda como algo bastante formal a diferencia de un whatsapp que a veces pasa mucho a veces las empresas no son cuentas corporativas de whatsapp o por lo menos que la línea se las paga a la empresa para que tengan también este contacto realmente directo por eso es que se hace esa parte ya sectores juveniles si es bien delicado ahí si whatsapp a morir incluso telegram que o facebook porque ahí es como más en facebook claro exacto el inbox pero si buscan mañana me acuerdan tengo creo que la tengo en esta lámina que voy a mostrar mañana ahí vienen las generaciones qué tipo de generaciones desde los generación x la y la generación por los millenial los z está esa lámina para que veamos también el tipo de comportamiento y cómo podemos ubicarle para el tipo de campaña que podemos nosotros utilizar el tiempo se nos acabó lástima que se va volando si alguien pues se conectó ya al final me puede decir hola para poder tomarle la asistencia y de mi parte un gusto saludarles mañana es la última sesión de la semana dos y un gusto pues que se estén formando con inglés corporativo de la mano de Isafur y su servidor Dani Bautista alguien que se conectó ya al final porque no tengo en el chat comentarios si no pues damos por terminada la sesión y que tengan un feliz descanso nos vemos el día de mañana Gaby no sé si iba a decir algo y con respecto al otro curso usted nos averiguaría es que yo escribí y no me contestaron y si me gustaría tomarlo va voy a hablar con voy a hablar con los colegas a ver quién está conectado que nos dé un feedback para ustedes les parece ahí este lo que pueden hacer pueden poner yo pueden ponerle interesado en inbound se los voy a anotar ahí en el en el whatsapp quienes quieran pues para aprovechar ahí que les puedan solventar las dudas les parece ok gracias Gaby gracias excelente entonces que descansen un gusto feliz noche y nos vemos mañana si Dios no está bien gracias buenas noches saludos buenas noches gracias Gaby feliz noche gracias Y ya está.